Impresionante esta imagen en Turquía, donde un edificio cae básicamente en 4 segundos. Es impresionante las imágenes que siguen surgiendo ante esta situación. Bueno, pues, tremenda la situación y aparte con muchas réplicas bastante fuertes. Bueno, y de las carreteras casi no se habla, pero también empiezan a surgir imágenes, bueno, tremendas. Hay bloqueos, hay zonas en las que simplemente no se puede transitar y eso va a alentar también las ayudas, cómo van a llegar los suministros a las zonas más afectadas. Madrid ya ha confirmado que va a enviar bomberos y sanitarios a Turquía, asegurando que hace años que no veían un terremoto con esa capacidad de destrucción. También al mismo tiempo, Croacia y otros países más están anunciando el envío de rescatistas, entre ellos también Japón. Chile está todavía con un grave problema por los incendios y bueno, ya han enviado al Ten Tanker de los Estados Unidos para colaborar en los combates y bueno, pues poder ayudar a apagarlos. Nuble, Biobio y Arancania, entre otros más, Arugania, entre otros más, están pues siendo combatidos lo más pronto posible. Lamentablemente, los números de fallecidos han aumentado a 26 en ese país. Yéndonos a otras noticias internacionales, Corea del Sur ha reportado un despliegue, un incremento de actividades militares del régimen de Kim Jong-un. Esto, pues, aseguran con el pretexto de un desfile. Los expertos señalan que se han visto movilizar vehículos, tropas y otros activos militares en los últimos días y bueno, como hay cercano una fecha de un aniversario, pudiera ser esa la situación. Pero se están vigilando la intensificación de actividades militares en Corea del Norte. Estas dirigidas, insisto, aparentemente a una celebración. Pero como están las cosas, como están las cosas ahorita, pues no quieren confiarse. El portavoz del Estado Mayor Conjunto Surcoreano dijo en una nueva prensa que se ha observado actividades crecientes relacionadas con los preparativos del Norte en la próxima fecha del 8 de febrero, cuando se celebra el 75 aniversario del ejército norcoreano. Dice Lee Sung-jun, el portavoz del ejército de Surcorea, estamos observando con mayor interés conforme de cerca la fecha del evento para ver cómo se hacen los movimientos. Los expertos señalan que estos vehículos militares no deben de ser vistos nada más por el desfile, sino no deben de confiarse. Vamos, el medio especializado en Corea del Norte de NK News ha dicho que se han visto cazas, aviones caza de combate, realizando maniobras nocturnas y en formación. Empleando luces de bengala y luces LED, aseguran. Y es que apenas la semana pasada, Kim Jong-un lanzó una advertencia, una amenaza directa con acciones militares donde aseguran que ellos tienen una clara estrategia de contraataque capaz de hacer frente a cualquier escenario en corto y largo plazo que intenten los Estados Unidos y las fuerzas vasallas, así es como dicen ellos, y controlará fuertemente los desafíos potenciales presentes. El portavoz de Corea del Norte acusa a Estados Unidos Occidente de ser el responsable de la escala de tensiones a la península de Norcorea, asegurando que su situación política y militar están ya en una línea roja. Pero fíjense, muy cerca de ahí, vámonos para acá, vámonos en el mapa y vámonos hacia Filipinas. Fíjense que Filipinas está denunciando que un barco de la Armada fue persiguido por la Guardia Costera China en el Mar Meridional. Es una zona que está en disputa. Miren, fíjense quién está ahí. A ver, vamos a ver rápidamente. Este es el Mar Meridional. Aquí está Vietnam. Aquí está Filipinas. Acá está China. Taiwán. De este lado. En este pedazo alcanza Malasia. Por acá también alcanza un poco a Indonesia. Vamos que esta zona está muy disputada. Y Filipinas, pues, ha hecho ya esta advertencia. Entre el cruce de Manila y Benjín se producen al menos en menos de una semana desde que el presidente de Estados Unidos firmó un acuerdo con Filipinas para poner una base en la zona. Se dio este encontronazo en el que el portavoz de Guardia Filipina Armand Balillo confirmó el seguimiento por parte de los buques de guerra que perseguían a su buque durante el día sábado llegando a adentrarse a la zona económica exclusiva de Filipinas donde se encontraba el buque, informa la cadena ABS-CDN y otras más. Según lo que reporta, el buque de guerra de Fuerzas Armadas Filipinas estaba realizando una misión de patrullaje y búsqueda en la zona. Las tensiones entre China y Filipinas, pues, siguen creciendo. No hay... Por eso, precisamente, precisamente, esa es la razón que ellos daban de por qué poner una base de Estados Unidos ahí. Ese era el momento en el que el ministro de Defensa de Estados Unidos, secretario de Defensa de Estados Unidos y el ministro de Defensa de Filipinas, pues, hacían este saludo y, bueno, pues, se preparan ya para hacer una colaboración más amplia en esa región. Continuando con Asia. Bueno, pues, vamos a platicarles lo que está sucediendo específicamente otra vez. Ahora vamos a Corea del Norte, pero a la población. Hay una reunión del Partido en Corea del Norte que se ha revelado donde se está discutiendo un problema alimentario urgente. La situación ya tiene algunos meses que se han alertado desde Occidente que viene una situación muy grave de falta de alimento. Los agricultores buscan plantar, pues, lo que pueden, pero ahora no les ha ido muy bien. Corea del Norte ha programado una importante conferencia política para discutir una tarea que, dicen, es urgente. De manera que el sector agrícola muestre o busque mejorar sus formas y tratar de sembrar un poco más. La Agencia de Noticias de Corea, Central de Noticias de Corea, oficial de Corea del Norte, dice que los miembros del partido, del gobernante, el partido gobernante, único partido, por cierto, Partido de Trabajadores se reunieron el sábado. Acordaron celebrar una reunión plenaria más grande del Comité Central del Partido a fines de febrero. Esto para buscar estrategias sobre agricultura y establecer nuevas metas. La situación ahorita, en este momento, es muy tremenda y, bueno, se asegura que será necesario que desde otras partes del mundo envíen algo de alimento porque no va a haber abasto. La reunión busca también, pues, crear nuevas estrategias en este tema. Pero ante el colapso de las negociaciones con Estados Unidos por el tema nuclear, se ve difícil también que pueda haber algún intercambio importante. Esperemos que en este sentido, al ser un tema humanitario, se pueda hacer algo para que los ciudadanos de ese país no sufran tanto como ya ha habido otras décadas, otros años donde, pues, bueno, muchísima gente ha perdido la vida por falta de alimentos. Así de grave. Vamos, pues, ahora hacia Polonia. Porque la frontera de Polonia ahora mismo está en alerta. Aseguran que se están preparando para posibles flujos migratorios desde Rusia. Se espera un posible éxodo ante los problemas que se ven para este próximo año en el tema económico, pero también por el tema de la guerra. Mucha gente va a querer salir, aseguran. Polonia, dicen, comenzará a construir una valla electrónica en su frontera con el Oblast de Rusia, ya que teme que Rusia y Bielorrusia vuelvan a jalar migrantes tanto de ellos mismos como de otros países para, pues, ser enviados hacia Polonia. Los guardias fronterizos podrían controlar la frontera y los sistemas de detección enviarán alertas cuyos algoritmos se van a construir de manera que permitan a los guardias reaccionar ante intentos reales de cruzar la frontera por parte de humanos. Vamos, no van a poner un muro, sino que el muro será digital bajo sensores. Esos sensores van a ir mostrando el flujo de personas hacia Polonia. Por otro lado, también Polonia ha tenido duras críticas de ser un país, pues, anti-inmigrante, un país que incluso han acusado hasta de racista. Vamos que, pues, por diversos comentarios que hemos recibido de Comunidad Latina que vive por allá, pues, sí, también nos han ido confirmando que sí, en verdad, también tienen un problema en ese sentido, pues, muy duro, ¿no? Muy, digamos, conservador o ultraconservador, en el cual, pues, aunque sí, claro, Bielorrusia y Rusia intentan meter inmigrantes de África y de otros países hacia ese país a propósito para generar, pues, problemas, al mismo tiempo, también se sabe, pues, que ese país es muy cerrado a este tema. En el tema de inteligencia artificial, Google acaba de anunciar que han abierto un chatbot BART para probar a los usuarios y busca, pues, también más, integrar más la inteligencia artificial para la búsqueda. La empresa de Google tiene muchos años trabajando en inteligencias artificiales y ante este boom que ha venido por ChapGPT, me parece que van a también empezar a sacar algunos servicios de inteligencia artificial para todo público. Vamos a ver qué tal están. Aquí se lo estaremos comentando.